Ahora, dependiendo de la cantidad de pisco, ¿es más o menos de que va saliendo el género? No, 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 somos respetuosos. Las tres botellas no pasamos. Ok, está bien. Sí. Iba con tus niños, chicos, ¿te costaba también? Sí, definitivamente. Yo soy de una época completamente distinta a la de ahora. Yo he criado a mis hijos como me criaron a mí. A mí, solo la mirada. Cuando se portaban mal o querían comer algo de masa en alguna fiesta, me miraba y yo le decía... Mamá, 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 sanguchito. Eso quería decir, siéntate. Ya. Y bueno, imagínate. Ahora, siéntate. Escúchame. ¿Y tú, cómo eres con tus niños, Susana? No, yo sí soy más drástica. Peor todavía. No, no, más o menos por ahí, ¿no? Ayer, mamá, sanguchito. Ya, espérate un momento, por favor. Todavía no tengo tiempo. ¿Quién es a Omaira? Yo tengo a Omaira. Omaira, ¿tienes una hija? Mi princesa, sí. Sí, claro, que canta precioso además. Un beso para ella. Y con ella, ¿cómo eres? Yo, bueno, igual con el tema de las miradas, pero es diferente. O sea, no es como que, ¿no? Mamá, papá, sanguchito. Y yo le digo, ya para los dos, ¿no? Ah, ya para los dos. Tenemos mucho match. Es mi pata. ¿Es tu pata? Es mi pata. Claro, claro, claro. Claro, pues se hace música también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosa es lo que tiene? ¿Qué cosas ha encontrado con Eva para poder componer? Bueno, ¿qué ha hecho que se forme además este trío? A ver, madrecita, ¿me das permiso para hablar? Cuenta ya. La mirada, Eva, con la mirada. Con la mirada, con la mirada. Sí, ya. Sí. Ok. Bueno, básicamente, cuando uno tiene que componer una canción que va desde una perspectiva de mujer, no hay nada mejor que la vivencia de una mujer. Este, entonces, esta canción, ya no más, tenía esa necesidad de decir algo desde una mujer. Porque obviamente, pues, los hombres podemos tener la idea, ¿no? Pero otra cosa es haberlo vivido. Claro. Entonces, yo me acuerdo que fui a la casa de la maestra y después de un par de chicanitos fue. Más o menos. Más o menos. Sí, eso dijo. Un par de chicanitos le empecé a decir, ¿no? A ver, acuérdate de alguien. Sí que tú estés ahí, en la mira y comienza a escribirme líneas, así, pa. Uy, ya, Eva, agarraste el lapicero. Y comenzó, pues, comenzó. Lápiz, lápiz, para borrar. Lápiz, para que se rompe a la punta. No, mi lápiz, mi tajador y mi borradora. Ahí, ya. Así, para borrar. Sí. Ahí tenemos el papelito, ¿no? El papelito lo tienes. Ahí tenemos el papelito. Ahí tenemos el papelito guardado. El papelito guardado, el manuscrito. Y a esta época, Eva, ¿qué le dirías ya no más? Ya, ay, hay tantas cosas a las que ya le diría ya no más. Y que agradezco hayan salido de mi vida. Entonces, yo volqué, en realidad, todas mis cicatrices y todo mi dolor como mujer, y que no soy la única, ¿no? Y el viejito lo hizo con tanto respeto, con tanto amor. Pelo, puso la cereza en ese bendito postre. Y ahí está. Hasta ahora, ya no más, muy amado, muy querido. ¿Qué le dirías a ya no más? Ya no más. Ya no más a darle tiempo a cumplir mis sueños. Sí, yo creo que siento que esperé mucho, ¿no? Ya no más a que te maltraten. También, sí, por supuesto. Eso de todas maneras. Creo que todos tenemos que decir lo mismo, ¿no? Ya no más al maltrato, a alguna humillación, ¿no? Que alguien te pueda golpear. Ya no más a muchas cosas que realmente denigren a alguien, ¿no? Por Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!